Miguel de Mañara nació en Sevilla, el 3 de marzo de 1627. En 1661, a raíz de la muerte de su esposa, doña Jerónima Carrillo, sufrió una profunda crisis personal que le llevó a ingresar como hermano en la hermandad de la Santa Caridad. Aquí promovió el hospital y la iglesia de San Jorge que ahora visitamos. La fachada de la iglesia, de estilo barroco sevillano, dispone de tres cuerpos de altura. Los superiores están decorados con azulejos en tono azul. La fachada de la iglesia, de estilo barroco sevillano. Para acceder al templo, lo hacemos por un patio doble, rodeado por arcos de medio punto soportados por columnas toscanas. Cada uno de estos patios están adornados por sendas fuentes genovesas realizadas en 1682. Interiormente, la iglesia tiene una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y una cúpula antes del presbiterio. El templo está decorado con cheserías. El retablo mayor es obra de Bernardo Simón de Pineda, que lo realizó en 1672. Representa la séptima obra de Misericordia y está coronado por las figuras de la fe, la caridad y la esperanza. La escena del entierro la esculpió Pedro Roldán. La escena del entierro la esculpió Pedro Roldán. muestra la muerte apagando con su mano la llama de la vida. Al lado, otro cuadro del mismo autor muestra el final de las glorias mundanas. Todas las paredes están cubiertas con cuadros de Murillo. Faltan cuatro pinturas que fueron robadas en la invasión francesa por el general Soule. Faltan cuatro pinturas Faltan cuatro pinturas